En Despegar, sabemos que cuando Valentina busca un pasaje, no quiere encontrar solo un pasaje, sino un lugar para estar en paz. Que cuando Rodrigo busca alojamiento, en realidad quiere decir recargador de energía. En Despegar entendemos que si Sophie busca un auto, quiere encontrar libertad. Y si Diego elige un paquete, es porque quiere disfrutar en familia. En Despegar entendemos que cuando buscas un destino, no solo querés descubrir cómo llegar, sino cómo ser feliz allá. Por eso Despegar cambió. Ahora tenemos una nueva imagen y una experiencia que se renueva cada día. Despegar. Vivir viajando.